muchísimas herramientas y programas que nos facilitan la proyección y la concreción desde lo económico. Y hoy, desde el sur de la provincia de Santa Fe, casi en el centro de la República Argentina, nos vamos a ir a visitar, en lo personal, a un hermoso país limítrofe. Pero antes, buenas tardes, Yuli. Hola, Yuli. Buenas tardes. Chicas, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo le pega el viernes? Ya la veo muy relajada en tanto a su look del día de hoy, es decir, condice con que se activa el viernes. Se activa el viernes, no, y además había que caminar un poquito, había que cambiar un poco los aires para arrancar viendo que queda de la formada, así que buenísimo también. Casi que hacíamos yoga, le tengo que decir, abajo. Sí, casi que salió. Sí, 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 porque hubo ahí un reproche, etcétera, etcétera. Bueno, hagamos yoga. Bueno, justamente, dándole continuidad a la entrevista anterior que repasábamos sobre esta disciplina puntual y entendiendo también porque consultábamos sobre este concepto muchas veces negativo que se tiene del fisicoculturismo por el desconocimiento. Y bueno, según nos decía también Emanuel, que él lo hace como un deporte, que lo elige como un hábito. Y resaltaba esto también, él lo lleva al extremo. Pero uno de los aspectos también es poder hacer alguna actividad, dejar el sedentarismo. Y no solo con un objetivo físico desde la estructura física, sino que cuando caminamos, a ver, somos una farmacia naturalmente, siempre digo yo, con todo lo que naturalmente nos conforma. Buenísimo esto de la caminata, como dijiste vos, desde lo emocional para poder quizás distender, distraer el contacto con la naturaleza y ni hablar de la oxigenación, en la circulación. Así que le damos continuidad a los saludables. Nos vamos combinando después con la negra chatío. Ay, es un montón. Pará, despacito. Arranquemos con una elongación, si querés, y después vemos. Bueno, algo tranquilo, algo despacito. Me sorprendía observando Venado, que realmente tiene muchos espacios para poder disfrutar de una caminata, de un paseo en contacto con la naturaleza. El parque municipal que también, la verdad, que ha logrado esta gestión, darle una vida espectacular al espacio. Y hoy hay un montón de posibilidades para llevar adelante en el lugar. Así que la verdad que estoy valorando. Igual, para mí, bienvenidos en todos los espacios verdes que se puedan sumar, como el área recreativa norte, se me viene a la mente ahora. Porque como que quizás sí se concentra en el parque municipal, en la continuidad de la calle o avenida Mitre, la continuidad en la avenida Jorge Newbery, que también terminan siendo como quizás esos espacios. O bueno, ya directamente acceder a ciertos caminos que ya son de zonas rurales y que, por supuesto, generan por ahí otro desconocimiento del terreno o se generan cierta inseguridad. Si bien, a ver, la inseguridad está en casi todos lados, aunque haya mucha o poca gente. Ojalá Venado siga bastante resguardado respecto a esto. Pero sí, a mí, por ejemplo, que me gusta caminar, le voy a preguntar a Juliana qué lugares me recomienda, tal vez, algunos que haya descubierto para poder renovar los circuitos. A mí me gusta mucho la calle Sarmiento, que de hecho venía ahora, el skatepark y toda esa zona me gusta mucho. La Plaza del Papa sería. Exacto. Sí, 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 sí. Incluso descubrí que esto no lo conocía. Del otro lado, que hay una continuación de una plaza por 2 de abril también. Bueno, hay senderos para caminar, hay estaciones para hacer ejercicio. Y mucho movimiento también. Y más en estos días ahora, con estas temperaturas, la verdad que está súper, súper agradable. Yo sigo cuando arranco la caminata. ¿Cuándo? No ahora. Siempre el Parque Municipal porque me quedé cerca de mi hogar. Y me gusta también, por esta época, por la cantidad de gente y esto de no sentirte solo tampoco. Si bien a mí me gusta la caminata en soledad, sí es lindo ver gente y también te sentís un poco más seguro, más tranquilo. Me da esa sensación también. Sí, sí, sí. Y qué lindo esto que decís de observar. Porque cuántas veces, y lo charlábamos con vos, creo que decíamos esto del, bueno, a veces vamos o venimos al trabajo a caminar, por ejemplo, caminando. Sí. Pero tal vez es, bueno, sí, lo haces caminando, es un movimiento. Algún valor ha de tener. Pero estás yendo por algo, con un objetivo y que obviamente... Como un automático, ponele. O sea, claro, poder enfocarte y demás, ya en tu trabajo, ya en tu caminando, es algo. Pero el simple hecho de, te recomiendan, salir a caminar por el simple hecho de salir a caminar. Y también eso de la observación. Yo, por ejemplo, que ando en mis dos patitas con mayor... ¿Logra esto o va en automático? Claro, muchas veces, dependiendo la disposición del tiempo, muchas veces uno camina y por supuesto, observa, mira y demás, pero no con el mismo detenimiento que... Obviamente, si sale a hacer ejercicio, vas a caminar un poquito más rapidito, pero tal vez te permite esa otra observación que también es tan valioso y que quizás también con el multitasking, con las corridas. Exactamente. Y nos hace re bien, tal cual. ¿Cómo se siente, Juliana, después de su caminata hacia aquí? Espectacular. ¿No la ves? Como está espléndida. Espectacular, nos va a llevar al menos con la información y visualmente a través de las imágenes a Brasil. Chicas, nos vamos a Brasil por el amor de Cristo. ¡Qué hermosura! Bueno, está el Cristo Redentor en Río de Janeiro para poder ir a visitarlo. 28 metros tiene. ¡Wow! Viendo datos curiosos del país. Es imponente. Sí, 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 sí. Les traigo este país porque Brasil es un país que reciben muchos argentinos. Hasta esta altura del año ya recibió 1,4 millones de argentinos que fueron a visitarlo, que fueron a recorrerlo. Pero muchos argentinos eligen vivir en este lugar. Y es un fenómeno que se va dando con más continuidad, con mayor fuerza. E incluso lo que sucede también es argentinos que viven de este lado, ¿no? Viven aquí, residen en Argentina, pero trabajan en Brasil. Mira. Sí, esto es algo que también se está dando, que cruzan todos los días para ir a su trabajo porque encontraron una actividad que realmente les genera mayor rédito, ¿no? Entonces se erigen esto. ¿Tienen cierta cercanía? Sí, por supuesto, frontera. Claro. Frontera. Y nosotros siempre que hablamos de Brasil y sobre todo cuando queremos buscar algunos lugares más económicos, vamos más al sur, ¿sí? Lo cierto es que por estos días el gobierno brasileño llevó a cabo una feria, se llevó a cabo una feria en realidad latinoamericana. Y Brasil lo que propone es empezar a incursionar un poco más en el norte, que en realidad son las playas más lindas. Y digamos a nivel económico hasta un momento un poquito más caro. Y de por sí ya el traslado es mayor. Claro, claro. Hay mayores distancias, por ende los costos son otros. Y sí, bueno, quieren hacer lugares donde ya no hay tanta acumulación de tanto turismo. Claro, tanta concentración de gente. Tanta concentración. Ah, tal cual. Exacto. Entonces, bueno, eso se paga también de alguna manera. Nosotros decimos, bueno, Río de Janeiro, decimos Florianópolis, decimos Bucio, que somos como los lugares más usuales a recorrer. Y el país, lo que empezó a hacer el gobierno brasileño es empezar a fomentar el turismo en Pantanal y en Amazonia. Bien. Son dos zonas brasileras destacadas mundialmente. Bien. Sí, el Pantanal es un humedal de agua dulce y que es el más grande del mundo. Guau. Y la Amazonia, y que tiene, bueno, todo eso de la flora y la fauna del lugar espectacular. Claro, sí. Y la Amazonia, bueno, que tenemos también una parte en Ecuador, ¿sí? Entonces, uno puede elegir de acuerdo al país donde lo va a visitar determinadas características. Y esto sí se ubica en el norte de Brasil, entonces. Y esto va más al norte. Claro. La idea es empezar a fomentar el turismo en estos lugares y darle otras opciones. Y generalmente se hablaba del turismo de aventura, más que nada, en estos espacios. Bueno, lo cierto es que ya empieza a haber algo más y se apuesta fuerte a estos lugares. La realidad es que, bueno, hay varias cuestiones a tener en cuenta. Yo lo que buscaba, por ejemplo, el tema de costos. Y lo que hablamos siempre, es muy variable. Es muy variable como quieras viajar vos. Por ejemplo, tenemos hoteles por 30 dólares la noche. Tenemos hoteles de 300, 400 dólares. Entonces, a mí por ahí no me gusta tanto cuando se habla de estos paquetes porque realmente uno se va a adaptar al presupuesto que tiene. ¿Sí? Tal cual. Sí, muchas veces en un paquete y Brasil que se caracteriza por tener hoteles que quizás son tres estrellas en la medición de ellos, pero que tienen un lujo realmente. Tal vez es la característica de ellas. Lo que para ellos es tres estrellas, capaz de nuestra Argentina, es cinco estrellas y desde ya también impacta en otro valor. Pero también hay hostel, hay otras propuestas como en nuestro país, por ejemplo. Exacto. Y es lo que vos decís, que sea cinco estrellas no quiere decir que en todo el mundo las cinco estrellas van a significar lo mismo. Igual que en el inclusive, no va a tener, por más que esté en la misma cadena, no va a tener los mismos servicios y la misma calidad en un lugar que en otro. Se va a adaptar en cuanto al contexto. Y bueno, y otra propuesta que tiene este gobierno tiene que ver con darle la posibilidad al turista de hacer una compra sin impuestos. Ah, bien. Tax free se llama. Casi como el sin IVA de acá, ponerle ahora. No, ponerle así. Con los alimentos. Argentina. Acá, a techo. Exacto. Bueno, esa es la idea en este caso, es para turistas extranjeros. Ellos lo que cuentan es que los argentinos son los que más viajan al país para conocerlo. Claro. Después Paraguay, Chile y Uruguay tienen el resto de los lugares. Y después mucho Yankee también. Mira. Así que bueno, es un lugar, es un destino que la verdad que lo eligen muchos argentinos, sí, con tiempo, la anterioridad para organizarlo. También el tema de las vacunas. Claro. Y va variando tiempo a tiempo, pero por ejemplo, la vacuna de la fiebre amarilla veía que hay determinados lugares del país, porque recordemos, Brasil es inmenso y vamos a ver en función de dónde vamos a alojarnos, si es necesario o no. Claro. Gracias a la vacuna, que acá en Argentina se coloca de forma gratuita en todos los centros de salud y te dan un certificado. Al ser Mercosur es mucho más fácil poder viajar y recorrerlo, ingresar al país. Sí, es también interesante tener en cuenta que el vehículo con el que viajes tiene que tener seguro Mercosur también, porque es uno de los requisitos cuando uno va. Esto si viajamos en auto. Claro. Si viajamos en avión, esto ya lo tenemos resuelto. Claro. Algo que destacan tiene que ver con el transporte público para recorrer diferentes lugares. Bueno, dicen que es muy bueno y que es vale tenerlo en cuenta para reducir costos y poder moverte dentro del mismo estado, por ejemplo. Pero sí, para tenerlo en cuenta y ver, el avión, 500 dólares, mientras que, bueno, en auto quizás sea mucho menos, pero tenemos que tener en cuenta los días que viajamos, el vehículo que tenemos. Son un montón de cuestiones a barajar. Vamos, que ya estamos en octubre. No, porque te pasa también que por ahí vos por querer abaratar y te pasa capaz que acá en la ciudad, qué sé yo, para evitar la distancia, la espera, porque no llegas con tu rutina, bueno, compras, no sé, las verduras más cerca de tu hogar cuando sabés que en otro lado están más económicos. Pero bueno, tenés el tiempo y demás y vas y te lo solucionas por ese lado. Entonces habría que empezar a rever qué pierdo o a qué costo sería cada cuestión, si el viajar en avión o ir en el auto, por ejemplo. Yo me priorizo también. Totalmente. Porque recorrerlo en auto, esto que se conoce como road trip, también está bueno y tiene su lado positivo. Por ahí lleva mucho más tiempo y a veces es más engorroso desde ese punto de vista para el que maneja, si no es el que maneje. Total. Pareciera decir, está buenísimo viajar en auto, pero el que maneja a veces está obviamente un poco más restringido de esa observación que hoy destacaba. Como decir, mirá qué lindo. Ay, ya ni parpadea el cansancio, pobre conductor, no, sí. Sí, olvidate, no, qué lindo, sí, para vos. Cuando llegué y lo miro el pajarito. Total, sí. Bueno, la ida maneja uno y a la vuelta hay que tener otro conductor designado, ese sería un buen trato. Sería un buen trato. O un poco y un poco, también en el camino, sí. O y haciendo paradas. Claro. Con los chicos también hay un montón de técnicas. Nosotros hablábamos con otro grupo de familias que viajaron y nos decían, bueno, nosotros venimos a las 12 de la noche, manejamos toda la noche, cosa de que todos duermen. Claro. Cada uno se las ingenia. Claro, porque ponele vos, en tu caso, con tus vendys, ¿cómo lo cuento, por ejemplo, de acá a uno de estos lugares donde, bueno, el gobierno ahí puso enfoque de Brasil? Sí. Más o menos, ¿cuánto tiempo en auto puede llegar? ¿Qué haces con las vendys? Sí, acá por yo tenemos un día. Sí. ¿Y qué hacemos con las vendys? ¿Las dormimos? ¿Les hacemos yoga? No se juzga, cada uno. Eso sería una complicación, por eso las prioridades y ver qué nos conviene y qué no. Sí, tal cual, tal cual. Juegos, muchos juegos, muchos libros, muchas canciones. Llega un momento que ya no hay más nada. No podés repetir más nada, está cantando cucú, cucú y ya. Pero bueno. Vamos de paseo, pipi, pipi. Ya están repodridos y es que manejan y te cuento. ¿Ya llegamos? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Claro, bueno, pero por ejemplo la estrategia de elegir hacer viajes, no sé, en nosotros pensamos en 600 kilómetros. Sí, claro. Tenemos que parar. Claro. Entonces, sea a las 4 de la tarde, sea a las 7 de la tarde, el horario que sea, parás, te alojas, dormís y el otro día recalcamos. Claro. Pero bueno, ahí está, tenés el gasto del hospedaje de ese día. Claro. Entonces, tenés que pensarlo por todos lados. Claro. O sea, que bueno, yo lo que siento es que si es un deseo, nos adaptamos al presupuesto que tenemos. Claro. Y con tiempo lo vamos acomodando. Sí. Y eso que decías que entonces no te iban a cobrar con los impuestos en Brasil. ¿Cómo es? ¿Tenés que presentar alguna documentación? En otros lugares ya se ha implementado. Sí, es con el documento. Claro. Tiene que corroborar que no sos brasileño en este caso, pero bueno, hay que ver si se termina de confirmar. Sí, es una propuesta que está como en el aire, como cuando nos pasa con el previaje que lo esperamos y lo esperamos y lo esperamos. Bueno, eso es lo mismo. Todavía no hay certezas al respecto. Sí, hay una intención de... Claro. Entendendo. Ahí estamos. ¿Usted conoce Brasil? No conozco Brasil. Ah, no, yo tampoco. No, y a mí me da cosita Brasil. ¿Por qué? No sé, las rutas, no sé. Me da como... No sé, me pasa eso. Mirá. Me parece maravilloso, me parece hermoso, porque por supuesto uno ve los escenarios naturales y todo lo que conocemos, pero me da cosita ahí. Las rutas terrestres. Sí, claro. Sí, sí. No vamos por las rutas aéreas. Ay, me gustaría. Si no nos va para el avión, Giuliana nos traerá la opción para el avión. Claro, tal cual. Vamos a buscar el globo. El paquete más económico. El globo, el globo. Esto es turistear. Traer la información, pero también las herramientas que nos permiten hacerlo de otra forma. Tal cual. Y me encantó esto que dijiste también. Si hay ganas de viajar, de buscarle la vuelta. Obviamente hay ciertas necesidades que van a conllevar lo económico, que lo necesitas para poder mantener en esa estadía, para poder alimentarte, circular, descansar en determinados lugares. Pero, bueno, a veces ser un poco más flexible en eso y tal vez... Y las fechas, chicas, para los pasajes. Está bien. Total. Sí, sí, sí. Eso es clave. Aparte, Brasil, bueno, dependiendo obviamente la zona, porque en algunas zonas de Brasil ha nevado más al sur, por ejemplo, pero se puede ir durante todo el año a determinadas zonas, más o menos kilómetros de distancia, pero... Bueno, ahora teníamos esta ola de calor inmensa. Ay, sí. Impresionante. Bueno, no, entonces esperemos un poquito. Claro. Sí, de 40 y pico de grados. De 5 grados, sí. En Río de Janeiro, charlamos. Exacto. O justamente semanas atrás y veíamos un video que estaba repleto de gente. O sea, siempre es un hormiguero, quizás, pero son macaludos los brasileños. Son macaludos. Ahí estamos, entonces tenemos esos datos. Bueno, Santa Catarina... O sea, que yo soy un charlo, así que... Esa charla con todos. Aún en otro idioma. Ese es otro tema. Otro idioma. Pero se hacen entender. A ver, yo creo que... A ver, no he ido con tanta frecuencia, simplemente solo algunas experiencias, pero que las agradezco, por supuesto, y ojalá que las pueda volver a tener. Que, bueno, hoy en día también hay mucha gente que te dice, a ver, vacacionar, no me he puesto a hacer la cuenta, así que yo no puedo hablar con el argumento directo, los detalles que yo tendría. Pero hay gente que te dice, sí, a ver, el real, que es la moneda de Brasil, sí, aumenta para nosotros el argentino. Pero vos vas a Brasil y hace dos o tres años que quizás la botella de agua te sigue saliendo dos o tres reales. Sí, 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 esta cuestión de la inflación. Y aparte, hay que tener un dato que no es menor. Creo que ya se empezaron a salir a la luz lo que sale, por ejemplo, unas vacaciones en la costa argentina, por ejemplo, en Mar de Plata. Y no sé si no te conviene realmente de paso aprovechar, si no conoces otro país y salir. Porque, a ver, con la inflación que tenemos, tampoco es que vacacionar acá no sale tan económico. Sí, 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 es sacar números. Y obviamente, acá mismo en Mar del Plata, he tenido gente que me ha dicho, y el alquiler de la... De la carpita, no. De la carpa, yo nunca fui a Mar del Plata. En la temporada alta. Exactamente, y demás, bueno, tengo una experiencia reciente que he conocido, Mar del Plata, pero no he ido en la temporada, digamos, más de calor y alta. Pero gente que sí va y que tal vez se tomaba esa posibilidad de alquilar las carpitas y todo eso. Y tenés que hablar por día de un dineral. Tremendo, sí. No recuerdo la cifra exacta porque había leído una noticia. Cada cual tiene también su concepto de dineral. Claro, sí. Sí, pero no sé si no estoy flasheando, pero creo que arriba de 300.000 pesos creo que por día te salía el estar en una playa interesante en temporada bien alta, pleno verano en nuestro país, por ejemplo, en Mar del Plata. Y como hablándote como muy poquito, más allá de después de todo lo que uno hace cuando se va a vacaciones. Obviamente, quién sabe que tal vez directamente ni podemos considerar esa posibilidad de invertir ese dinero destinado a eso o que ni siquiera tenemos ese monto de dinero para los cinco días que hoy en día se pueden tomar. Y aunque lo tuviéramos, vos lo invertirías, viste, como que... Y no sé, yo los tendría que tener y ahí saber si lo invertiría. Yo no sé si lo invertiría. Porque lo decimos con la actualidad nuestra, con la realidad. Claro, sí. No, la llamaría, si tendría ese dinero, la llamaría la Yuli. Que me haga un paquete ahí súper económico que podés frotar un montón. No te importa en dónde. En 10 días te vas a reposar. Claro, es claro. Te llevas vos la reposera y la sombrilla. Totalmente. Bueno, yo por ejemplo no lo elijo. A mí no me gusta estar expuesta constantemente en el mar, el sol, el agua. Entonces yo voy un ratito y me vuelvo. Pero sé de gente que va y pasa todo el día en la playa. Claro. Tal cual. A mí vuelvo, me prendo el aire y me quedo hasta que baje el sol y después salgo. Yo iría para la foto, viste, vas lookeada con la sombrillita y ya. Porque dicen que el agua del mar, el otro día lo hablábamos con Rená. Es re fría, por más que estés en pleno verano. Ni loca me metería. Yo iría simplemente señora para la foto y la hipocresía de las redes. Y sí. Y después un ratito y ya me voy como vos. Bueno, yo obviamente no puedo hablar sabiendo, digamos, porque no sé, no he tenido la experiencia directa. Pero hay mucha gente, también obviamente, bienvenido sea, vamos a, por supuesto, potenciar también el turismo dentro de nuestro país. Así que Piramar, San Bernardo, en la costa que es muy amplia, Miramar, Mar de Plata. Bueno, y todo Córdoba también, divinísimo para el verano. Pero hablando del mar, por ejemplo, hablando del mar, bienvenido sea, que cada cual tenga su experiencia. Yo, por ejemplo, también prejuzgo un poco lo del agua fría o algunas otras cuestiones que... El viento, chica. Bueno, yo prejuzgo también. Las olas y el viento. Pero gente que ha ido me ha dicho, a nosotros nos gusta que esto, que es un montón de gente. Entonces digo, bueno, también hay que tener la experiencia como esto que vos también marcás. Si hay ganas de viajar, de conocer, bueno, buscar la vuelta. Quizás ponerse con mucho tiempo antes, empezar a indagar qué posibilidades, qué opciones hay en lo gastronómico, en el hospedaje, en el día a día con qué se puede hacer. Y tal vez decir, bueno, no me puedo ir en avión, me aguanto tales horas o tal manera de viaje, pero estoy yendo igual. Claro. Y a ver, sí, no me gusta quizás tal vez dormir tanto en un hostel, pero mirá, este hostel tiene tal cosa que comparte y tal no. Y buscando. Están buenos, por supuesto. No hay que estar cerrado. Se ha modernizado el concepto. Se ha modernizado, por supuesto. Y tenemos la opción también de habitaciones privadas. Realmente hay muchas opciones. Los campings que también tienen, como estos fungalos, que están buenos también, bueno. Obviamente que se va a adaptar también a la cantidad de integrantes de la familia, porque no se puede viajar con una persona de tercera edad, con un niño, con un bebé. Exacto. Tal cual. En ese sentido, es lógico y es entendible contemplar esas cuestiones. Pero la verdad es que está bueno. Por ejemplo, yo algo que me pareció espectacular, me pareció espectacular en el mar, es hacer alguna clase, por lo menos una clase, o de sub, o de ser, algo de eso, aunque no tengas ni idea. Es lo mejor que te puede pasar en la vida. Claro. Y no hay ningún riesgo, no te vas a morir. Yo dije, yo entré y dije, tengo que salir de vuelta porque tengo dos chicos. Claro. Qué valiente que fuiste igual. Es espectacular. Entonces, como adentrarnos en eso, esto de las cabalgatas, son otras opciones como para vivir esa experiencia y estar en ese lugar. Y nada, y conocer un poco más en profundidad de qué es el tabla. Tal cual. Sí, vivirlo desde otro lado también. Sí, sí, sí. Ay, esta Juliana me... Ya me dieron unas ganas de estar de vacaciones, por lo menos a mí, ya me diste ganas de eso. A la carpa. Claro. No, 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 ya la carpa no me atrevo, gracias. No, no, carpa no. No, tampoco. Es muy complicada con la maíz. Sí. Y viste que yo ya soy muy adulta, yo ya estoy adulta y yo quiero comodidades, viste, es así. Bueno, viste, hay gente que también te dice lo mismo. Claro. Yo no te voy a un lugar que no tenga las mismas o más comodidades de lo que tengo en mi casa. Total. Que tenga paisaje pero también un poquito de ciudad, viste, un poquito de cada cosa. Tampoco me lleves a donde no haya ni siquiera conectividad, no, tampoco así. No es mi concepto de vacacionar. Mi persona. Sí, sé que soy compleja en alguna cuestión. No, cada cual tiene sus ítems y sus gustos. Claro, por supuesto. Tal vez lo que te gusta hoy no te gustaba antes y lo que no te gusta ahora te puede llegar a gustar. Por supuesto. Antes te digo, me gustaban cuestiones más comunes y estaba todo bien, pero ahora ya como que digo, no, no, la verdad ahora una carpita, gracias. Les mando un beso. No, diría que no. Por eso cuando tenga alguna money a la que voy a buscar si voy a querer ir a vacacionar es a ella para que me haga todo un paquete, me diga, mira, te vas a tener que llevar esto, te va a convenir ir por acá, porque ya me vas conociendo, tipo como una asesora. Ya está entrenadísima. Olvidate. Y obviamente el asesoramiento para aquellas personas que sean madres, padres, tutores, abuelos, lo que sea, Julie también está entrenada. Total. Bueno, sí, pero realmente hay buenas. Instagram nos permite mucho también conocer a través de otras personas que están visitando lugares. Tal cual. Realmente está bueno también poder indagar desde esa herramienta, que a veces la tenemos como para ver fotitos nada más. Y no, hay quienes informan y está bueno. Tal cual. Y quienes muchas veces también desde ya hablan, ya sea de un lugar turístico directamente que se puede visitar, una reserva natural, un cerro determinado, por mencionar algunos ejemplos, pero que siempre te cuentan algún revés, algo que está escondido, algún tips y ni hablar también de esto, de lugares quizás hermosos, lindos, cómodos, ya sea para alojarse, para comer, para ir a visitar y que también tienen ese revés que decís, mirá que bueno, no solo tengo que ir y bueno, dejar tanto dinerillo hablándolo en esta actualidad que entendemos, obviamente, en economía. Pero no entremos en detalle. No, no, quedémonos con las ganas de vacacionar, que es lo que me dejaste. Ganas de tener vacaciones. Me encanta. Bueno, no sé, algo más. No quiero ir de Brasil yo. Claro, algo más que nos quieras compartir con eso. Remarquemos, remarquemos por favor cuáles eran los dos destinos que hoy se destacaban. Amazonia por un lado y Pantanal por el otro. Son los dos lugares que quieren hacer poco esto, buscar por el norte. Fernando de Noronha es un lugar que se menciona muchísimo, muy bello también, viene al norte de Brasil. Con sus condiciones, por ejemplo, este lugar vos vas a anotar cuántos días vas a entrar y vas a pagar por la cantidad de días que usted es, un impuesto especial. Pero bueno, hay mucho para recorrer y para conocer. Si no, bucios, Río de Janeiro, Renópolis están buenas también. Bueno, y Camboriú, tan mencionado aquí en nuestro sur también. Sí, 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 sí. Bueno, ojalá que todo esto que hablamos con Yuli nos lleve a alguno de estos destinos. Seguramente. Ahora mismo lo deseamos que así sea. Gracias, Yuli, como siempre. Y que sea un buen regreso de caminata. Tal cual. ¿Cómo está? Bueno, porque yo no he salido más desde que entré aquí. Está muy lindo. Ah, hice un buzo otra vez lindo. Sí, el solcito está un poquito, tiene más protagonismo. Porque hoy tipo dos y media, tres de la tarde, estaba como bastante nublado y con mucho viento. Ahora veo que también salí. Bueno, ahora nos dice Eli Prieto que se acaba de nublar y el viento sigue molestando. En mi caso, para mí sigue molestando un poquito. Sí, molesta, molesta. Los pelos del viento sucundum, sucundum. Olvídate. Ya está. Y no estamos en la playa. Mirá qué topetito me ha dado tuerto. No estamos en la playa. Liste, hay que disfrutar. Hay que saber disfrutar lo que tenemos. Usted vaya en modo turistia. Por supuesto. A mí me gusta cuando ya las mujeres como que nos resignamos con el pelo. Y más te cruzas a otra y ya tienes los pelos activos también. Entonces, estamos todas a tono. No nos sentimos más solas. Tal cual. Un enredo. Bueno, yo desde que llegué creo que no me he empeinado. Vine con el vientito ahí con la magia en la moto. Así que bueno, ahí está. No, yo tampoco me he empeinado. Así que estamos todas en Compose, me parece. Muchas gracias, Yuli. Hasta la semana próxima. Muchas gracias y buen fin, Yuli. Igualmente. Y vamos a tener que volver de Brasil de esta hermosa información turística. Vamos a ir hacia donde él indique para luego continuar con más de la A a la Z que te vamos a acompañar hasta las 18. ¡Gracias!